Hay muchas cosas prohibidas en Qatar que a pesar de ser sede de un mundial que recibe a millones de aficionados de todo el mundo no están dispuestos a negociar sus creencias ni costumbres, así se evidenció en este video de un ecuatoriano que reclamaba iradamente el gol anulado a su selección, el aficionado se paraba y hacía el gesto de dinero que hubo algo raro en la decisión arbitral porque no se entendía la decisión del VAR, un gesto que en cualquier parte del mundo sería uno más en un estadio, pero que en Qatar no pasa desapercibido y encontró de inmediato quien le responda, no se sabe si es un emir, más seguro que sí, pero el qatarí muy molesto recriminó al aficionado ecuatoriano por su gesto mientras otros hinchas de Ecuador pedían calma la situación porque no querían que pase a mayores, recordemos que a la mínima puede ser cárcel en Qatar y no querían problemas. Pero esto para fortuna del aficionado no pasó más del susto que minutos después se mostró tranquilo y amable dialogando con el qatarí que ya no estaba molesto y que se mostraba muy amable. Pero no todo fue sustos, la afición ecuatoriana vivió una fiesta completa en el estadio, tras la victoria pedían cerveza gritos y por supuesto se acordaron de la selección de Chile, que ahora mismo es su acérrimo rival. Los peruanos también nos quisieron dejar fuera. Y ya lo ve, y ya lo ve, es para el chile que lo mira por TV, y ya lo ve, y ya lo ve, es para el chile que lo mira por TV.